Este lunes 18 de junio, en el Mundial de los Pueblos en la Estrella. A la 1 de la tarde, San Pedro de Urabá ante Girardota. A las 3 de la tarde, Santa Fe de Antioca contra el Peñol. A las 5 de la tarde, Carolina del Príncipe contra Segovia. Y a las 7 de la noche, La Estrella ante Guarne. Haz parte de esta fiesta.